La selección argentina de básquetbol Esta fue la nota Heriberto Jombis, la selección de básquet se queda en casa ¿Eso qué problema traen? Bueno, todavía no está definido si se queda en casa O sea, no se realiza la gira en los plazos previstos Creo que los dirigentes están tratando de buscar Ya que todo equipo en su preparación necesita competencia ¿Verdad? Y competencia sobre todo exigente Para realmente ver lo que ese equipo puede dar Y poder ajustar los planes de trabajo a esas necesidades Quedarnos en casa y no competir a nivel internacional ¿Significa que peligra la clasificación del básquet argentino Para los Juegos Olímpicos? Y peligra, indudablemente que no... Desde ya que yo creo que no hay ningún entrenador Que esté conforme con el tiempo Ni con las formas de preparación Yo creo que cualquier entrenador de cualquier deporte Siempre quisiera más Pero es indudable que en cualquier preparación La competencia es fundamental Porque muestra las debilidades del equipo Incluso la competencia tiene que ser de distintos niveles En una primera etapa quizás Para afianzar los sistemas, el trabajo, la filosofía Luego para exigir y ver las fallas Y luego indudablemente para mantener Pero realmente yo creo que a todos Al jugador, al entrenador Lo que realmente muestra lo que está haciendo Es la competencia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.